¡Muchas gracias! Levantarse, prender el televisor, ver las noticias. Llegar del trabajo, prender el televisor, ver las noticias. Esas dos rutinas son imprescindibles para la mayoría de la gente en todo el mundo, aunque muchas veces es preferible no saber nada. Este martes, justamente durante la celebración del 81 aniversario del Partido Político Acción Democrática, el secretario general de esta organización, Henry Ramos Ayub, oficializó el nombre del precandidato presidencial, al que se medirá en las elecciones primarias representando a la tolda blanca. Sí, todo un horror. Pero a pesar de las malas y buenas noticias que llegan todos los días, debido a esta costumbre, los locutores de los noticieros se han convertido en una cara conocida, en un amigo con el que compartimos la vida cotidiana. Amigos televidentes, muy buenas noches. Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a las titulares de la emisión estelar. Buenas noches también para los que ven este episodio de A Que No Te Acuerdas, un episodio sugerido por un suscriptor sobre la carrera de un locutor de noticias venezolano legendario. Bienvenidos a otra entrega de A Que No Te Acuerdas, tu memoria audiovisual. El único programa que penetra en tu memoria. Estoy contento con todo, estoy contento con mi gobierno, estoy contento con todo, estoy contento con Venezuela, soy venezolano. Gracias que te hayan enamorado desde el matrimonio. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. ¿Reconoces esta voz? Las opiniones y testimonios emitidos a continuación representan exclusivamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de su veracidad y autenticidad. Jaime Suárez es un locutor y periodista que ha formado parte de nuestros medios de comunicación durante años. 30 minutos de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenas noches. Estas son las informaciones. Nació en Chile el 17 de febrero de 1949, pero se convirtió rápidamente en un venezolano ejemplar. Les estamos advirtiendo ya de entrada, nosotros no actuamos ni hablamos pendejadas ni pajas. Exactamente, porque cuando hablamos de Jaime Suárez, hablamos de seriedad, de vocación, de integridad, de honestidad y, por ende, de credibilidad. Desde 1953, Radio Caracas Televisión está presente en los hogares venezolanos. 40 años formando parte de una gran familia, creciendo con el país, colocando las bases para construir una mejor nación. Cuatro décadas brindando lo mejor. Pero la labor no ha terminado. Seguiremos trabajando en favor del país. Y al cumplir un nuevo aniversario en las pantallas, podemos afirmar que 40 años no son cuento. 40 años son memoria. Fuimos, somos y seremos la televisión que hace historia. Somos Radio Caracas Televisión. La televisión de Venezuela. Más de 30 años de ejercicio profesional convirtieron a Jaime Suárez en una referencia obligada de Bolívar Films, la emisora cultural de Caracas, el noticiero de RCTV y otros espacios informativos a nivel nacional. Es que en Caracas, la gran mayoría está de pie muy temprano. Los escolares esperan el transporte de madrugada y todos a las 7 están enfrentando la primera cola del día. El resultado de más de medio siglo de inmigración interna y externa, hoy podemos verlo reflejado en las calles. Mil rostros con características contrapuestas son también mil maneras de ser caraqueño y de manifestar el sentimiento de igualdad, la franqueza y el sentido del humor. Por cierto, hacemos esta pausa para decirte que no te olvides de suscribirte al canal y de darle un like a este video. También nos puedes seguir en nuestro Instagram, arroba a que no te acuerdas TV. Si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos en patreon.com barra delaraefe. Con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo programas tan buenos y divertidos como este. Bueno, seguimos. Jaime Suárez se formó en su país de origen, Chile, y llegó a Venezuela en los años 70, buscando nuevas oportunidades lejos de los conflictos que se vivían en su país. Venezuela recibió con los brazos abiertos a miles y miles de refugiados que vinimos del cono sur, de Argentina, Uruguay y Chile en la época de las dictaduras. Llegamos miles y tuvimos oportunidades de trabajo y nos trataron maravillosamente. Recordemos que en esa época Venezuela era el país más próspero y rico del continente. Nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. Antes de todo eso, por supuesto. En fin. Volvamos a Jaime Suárez, quien empezó como libretista y locutor en inglés para Radio Nacional. Desde los años 70 y durante décadas fue voz y luego jefe de producción de la emisora cultural de Caracas 97.7 FM. La primera emisora FM de Venezuela. La emisora cultural de Caracas, FM 97.7. Como digo, la primera FM que hubo en Caracas. Algunos dicen que en Venezuela. Yo sé que hubo una emisora FM que comenzó a transmitir en el Vigila, en el Estado de Mérida, poco antes de eso. Entonces, no es técnicamente la primera FM del país. Sí lo fue durante nueve años hasta que se abrió el espectro radioeléctrico en FM a las emisoras comerciales. Años 85, 86. Cuando empezaron a transmitir todas las demás emisoras, que además eran muy diferentes. La emisora cultural de Caracas, para quienes tuvieron, digamos, la oportunidad de sintonizarla en aquella época, era una emisora esencialmente dedicada a la difusión de la música clásica, con programas de otro corte sobre literatura, arte, cultura en general, música popular venezolana, que tenía muy poca difusión en la radio comercial. En los años 80, se desempeñó como anfitrión del programa Juventudes Musicales y narró el espacio síntesis de la televisora nacional Canal 5. Y a que no te acuerdas de esta cuña que hizo en los 80. Sony le sugiere que ajuste los colores de su televisor para que pueda apreciar el esplendor de los azules, la frescura de los verdes, la elegancia de los rojos. Si no los ha visto claramente, su televisor no es un Sony Trinitron, porque solo el sistema Trinitron, exclusivo de Sony, reproduce fiel y nítidamente todos los colores de la naturaleza. A finales de 1982, fue llamado para hacer un casting en Radio Caracas Televisión, en donde permaneció como narrador de noticias de las emisiones meridianas y matutinas del observador durante más de 11 años. Posteriormente se convirtió en la voz e imagen del canal CMT 51 en su primera etapa, y por más de 10 años fue la voz de la serie para cine y TV Viajando con Polar. Al esfumar con sus ligeros velos las líneas del paisaje andino, la neblina viste de silenciosa nostalgia a las viejas haciendas de café y acaricia el rostro de la Virgen de la Candelaria, cuyos devotos se aprestan a rendirle homenaje. Jaime Suárez también realizó el doblaje de novelas brasileras en español y narró documentales en español e inglés para el mercado nacional e internacional. Su voz también formó parte de Noticolor, el corto informativo de Cinesa y Bolívar Fiel. Después de su éxito en cartelera, la película Tiempos de Dictadura de Carlos Oteiza estará disponible en DVD con imágenes y testimonios inéditos. Cinesa y colección Cine Archivo estrenaron el nuevo documental de Carlos Oteiza, El Reventón 3. En la televisión por cable, ha sido locutor bilingüe para Sony Entertainment Television y HBO Family. De igual modo, fue la voz promocional del canal Globovisión. Años después, comenzó a formar parte de Televen como ancla de la emisión estelar del noticiero. Amigos televidentes, muy buenas noches. El jefe de operaciones de la aduana marítima de la Guaira, Carlos Sánchez, fue detenido hoy tras ser capturado infraganti en hechos de corrupción. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Sala Electoral que le remite a los ciertos recursos introducidos por el excandidato presidencial Enrique Capriles para que la máxima instancia del tribunal se encargue de todo lo relacionado con el proceso electoral del 14 de... Y así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Amigos, tengan muy buenas noches. Sigan en Sintonía de Televen. Jaime Suárez logró lo que todos deseamos, ejercer su oficio con honestidad, éxito e integridad. Y a que no te acuerdas de esta otra cuña que también hizo en los 80. El metro sale a la calle con Metrobús. Entre la base y el centro, el metro ha puesto en funcionamiento el Metrobús. Un nuevo concepto en transporte urbano para complementar las rutas subterráneas del metro con la misma calidad y excelente servicio. Recuerde que el Metrobús es el metro y ambos debemos cuidarnos para contar con el medio de transporte más eficiente. El metro, la gran solución para Caracas. Si te gustó este video, aquí te dejamos nuestra lista de reproducción de A que no te acuerdas, el único programa que penetra en tu memoria.